No está establecido una ley seca para este fin de semana, tampoco ha habido una petición formal por parte de alguna autoridad y bueno, también les comentaba que en el caso de Aguascalientes están muy específicos los días en los que aplica la ley seca, este sería un caso extraordinario que tendría que ser autorizado por Cabildo en dado caso que se expidiera una ley seca, me parece que los tiempos ya no nos dan, sobre todo por el aviso que hay que dar a empresarios y demás. No hubo otra cosa que sea muy necesario, yo les decía, la ciudadanía ha ido aprendiendo también, más en estos dos años, todas estas cuestiones del consumo de alcohol, es una consulta ciudadana, ya veremos el resultado el día domingo, pero bueno, no tenemos contemplado. Pues es que la verdad, al menos en el tiempo en el que he estado al frente de la Secretaría y me han tocado diversos procesos, no hemos tenido personas que se presenten en estado inconveniente o alcoholizados a emitir un voto, no tendría por qué ser la excepción en este ejercicio ciudadano del día domingo.